Don José Javier Esparza, bienvenido a la Gaceta Librosfera, bienvenido otra vez a la Fundación Disenso. Mi querido José Antonio, muchas gracias. Estoy como en mi casa. El tercio que nunca existió. Es la segunda novela protagonizada por Julián Romero. Tercer libro sobre los tercios de José Javier Esparza. ¿Por qué lo has escrito? ¿Cuánto tiempo te ha llevado? ¿Cuántos libros hay que leer para escribirlo así? Y sobre todo, ¿de dónde sacas el tiempo? A ver, ¿cuánto tiempo me ha llevado? Realmente me ha llevado apenas dos meses escribirlo, pero documentarlo me ha llevado un año y medio. ¿Por qué es lo más complicado en un libro de este tipo? La tercera pregunta, que era la de dónde saco el tiempo, es la que tengo clara la respuesta, que es que no lo sé. Y la segunda es la que se me ha olvidado. ¿Por qué la has escrito? Ah, porque, bueno, es verdad, efectivamente. Es que me parecía tan... Vamos a ver, Julián Romero de Ibarrola es uno de los personajes más formidables de la historia de España entera. Y muy particularmente de esa epopeya militar que fue la historia de los tercios. Militaria y política. Y de él se sabe poquísimo. Todo el mundo habla de él. Continuamente hay referencias a él. Lo que se sabe de él, lo poco que dejó escrito, porque no era exactamente un intelectual, ¿verdad? Es realmente fascinante, pero son fundamentalmente cartas quejándose de algo, ¿no? Como esa que le manda a Felipe II pidiendo una castellanía en la que le dice, en el servicio de vuestra majestad he dejado un brazo, una pierna, un ojo, dos hermanos, un hijo, en fin, lo que era la gente de entonces, ¿verdad? Y nunca escribió sus memorias. Hay un par de libros interesantes sobre él, uno más erudito, otro menos, pero para rastrear dónde estuvo hace falta recurrir a fuentes primarias, dónde aparece. Entonces, lo que se le ocurrió a la esfera de los libros, y prefiero echarles a ellos la culpa, fue por qué no hacemos las memorias apócrifas de Julián Romero, puesto que nunca las escribió. O sea, un tipo que estuvo en Túnez, en San Quintín, en Inglaterra seis años, como en este libro, en Flandes luego un montón de ellos, por qué no escribimos sus memorias apócrifas, como él habría contado su historia, más o menos, ¿no? Y, bueno, era un desafío, la verdad, fantástico y muy divertido. Muy divertido porque, bueno, te metes en la piel del personaje lo más posible, buscas toda la documentación de la época, si es posible, y sí es posible, para tratar de pintar enteramente el contexto, cosa que en una novela es mucho más importante incluso que en un ensayo, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues empiezas a imaginar cómo pudo ocurrir lo que sabes que ocurrió, pero te faltan piezas, porque la novela histórica siempre, tal como la entiendo yo por lo menos, siempre es un puzzle, es decir, tienes un montón de piezas que te da la historia, y sabes dónde está, pero faltan otras. Entonces, con la ficción, digamos, completas el puzzle, y de lo que se trata es de que el resultado final no sea demasiado, en fin, no desencaje, no sea verosímil, que sea verosímil, y de eso se trata. El Capitán Romero nos pide en este libro que leamos la novela con espíritu humilde y el ánimo despierto para que nos aproveche lo que se cuenta. O sea, ¿en qué te ha aprovechado a ti escribir este libro? Digo, más allá de que sea un superventas, claro. Ojalá sea un superventas. Mira, a mí me ha aprovechado en muchos aspectos, la verdad. Sobre todo, vamos a ver, el Julián Romero que llega a Inglaterra en 1544 finales, es un chulo. O sea, es un tío que tiene apenas 27, 26 años, pero que lleva en fieles desde los 16. La fama que tiene es de buen soldado, efectivamente, pero apenas ha podido ascender porque es un pendenciero, o sea, permanentemente metido en duelos y en jaleos. Un chuleta. A partir de la experiencia inglesa aparece realmente otro Julián Romero. Aparece un tipo al que descubrimos después íntimo de Felipe II, al que descubrimos después formando parte del cuartel general que planea la batalla de San Quintín. Lo encontramos en un montón de misiones mucho más políticas, en realidad, que militares. Y, de hecho, lo encontramos convertido en un hombre. Es decir, él llega allí como un mozo, un mozo pendenciero. Sale de Inglaterra, después de todo lo que le pasa, convertido realmente en un hombre, en un varón grave, como se decía en la época. También, por cierto, esa frase que tú acabas de leer es un guiño al lector contemporáneo. En la literatura del siglo de oro se escribía para edificación, bueno, ya está muy recientemente, para edificación del que leía, edificación moral, cultural, etcétera. Creo que es interesante recuperar ese precepto. ¿Y en qué le puede aprovechar a un lector? Y sobre todo en estos tiempos de satisfacción inmediata de mucha serie y de poca lectura de verdad. ¿Cómo tiene que ser ese lector para que le aproveche? Pues mira, yo ya no sé contestar a esa pregunta porque lo que he descubierto en los últimos años, en las ferias del libro y firmando aquí y allá, es que cada vez tengo más lectores jóvenes a los que en principio el tópico decía que esto no les interesaba. Y resulta que no, que les fascina. Con lo cual, feliz de la vida. Yo creo que lo que puede aportarle a un lector es conocer la enorme importancia de España en aquellos siglos. Realmente era el centro del mundo político. Y no se movía una hoja en todo el mundo, en toda Europa, en fin, sin que se hiciera la pregunta de qué se pensará en España de esto. Concretamente, la intriga que protagoniza Julián Romero, que es la gran clave, digamos, de la novela, es la gran intriga de la sucesión en Inglaterra, trufada con la guerra de la religión entre los anglicanos y los católicos, que fue realmente una guerra de la religión. Y resulta que, cogiendo datos de aquí y de allá, y muy particularmente de la principal fuente coetánea que he empleado para este libro, la única conclusión posible es que digan lo que digan los historiadores, muchos de los cuales no se atreven a afirmarlo, el hecho es que España tenía, España como el corona, un partido fortísimo dentro de la corte inglesa, que funcionaba aquí y allá, y hay que superar que funcionábamos igual que hoy, es decir, contando aquí y allá a unos y a otros, ¿verdad? Y que toda esa epopeya de seis años, de cerca de un millar de soldados españoles, entre ellos Julián Romero en Inglaterra, no se puede entender sin ese elemento. Pues déjame que lea. Jaque y retador, mata siete y perdona vidas, bravucón y pendenciero, siempre dispuesto a desnudar el acero y aviar la vizcaina, parroquiano de burdeles y sacristán de tabernas, canónigo de dados y naipes y prior de oscuros callejones. Así es Julián Romero de Ibarrola. De verdad, ¿con este tipo de gente se puede montar un ejército? Sí, un ejército español sí. Un ejército español sí, porque, vamos a ver, para entender por qué los tercios, que efectivamente muchas, bueno, a todos hemos hecho la milie, o sea, a los 20 años, todos somos un poco por el estilo, pero bueno, los tercios es un ejército que se monta sobre la base de que el tipo que entra allí va para ser señor. Y es lo que hace que se convierta en la fuerza militar más importante de su tiempo, porque no corre en ningún otro lado, es decir, en la época el servicio de las armas está reservado para la nobleza, que ya son señores de cuna, los soldados, el carnet de falconete, que no de cañón, fundamentalmente son campesinos, en levas forzadas, otros son mercenarios, como son las quenetes, que van a ver lo que saquean porque en su casa no pueden comer. El soldado de los tercios es otro personaje completamente diferente, es decir, el gran capitán ha creado una moral, porque es una moral de cuerpo en la que el tipo que va allí sabe que va a experimentar una disciplina durísima, realmente muy dura, el discurso de Sancho de Londoño sobre las penas de los tercios es alucinante, pero que a cambio de eso no solo va a prestar su brazo a lo más alto que se puede prestar, que es a Dios y al emperador o al rey, sino que además va a ser señor, significa un ascenso en la escala social de la época enormemente jerarquizada, significa un ascenso insólito, como no se daba en ningún otro lugar de Europa en aquel momento. De tal forma que efectivamente Pendencieros mata a setes y perdona vidas, pero en filas una máquina, y además una máquina silenciosa, porque los tercios combatían en silencio, que debe ser muy impresionante ver aquello. Bueno y aún así el capitán Romero, ups, spoiler, perdón, es un tipo que atiende a razones. Idiotas no eran, es decir, es muy interesante cuando examinas la evolución de los tercios, como en realidad el carácter macho y vigoroso y valiente y tal, que generalmente se atribuye siempre al soldado español, solo es una parte y no es la más importante, porque valientes había en todas partes, los soldados franceses escriben auténticas epopeyas también, peleando contra españoles, por cierto, lo que caracteriza al mundo de los tercios es la inteligencia, contra lo que normalmente se cree, tanto en el diseño como en las relaciones entre el mando y la tropa, y en los movimientos y en la organización. Todo está muy pensado, y todo el que entra ahí además se le acostumbra a pensarlo así. Pienso, por ejemplo, en un movimiento tan elemental, que puede parecerlo elemental, pero hay que meter a 5.000 personas a hacerlo, ¿verdad? Según llegas al campo, ir ocupando de izquierda a derecha sucesivamente la posición, sin que te lo manden, ya sabes que tienes que hacerlo. Ese tipo de instrucción, es realmente una obra de inteligencia, así como la disposición de los arcabuceros, las mangas de arcabuces dentro del cuadro de picas, y todo ese tipo de cosas, Los Tercios fundamentalmente son una obra intelectual, y esto es algo que, en fin, modestamente creo que ha aportado un pequeño granito de arena con ello, porque ahora ya es cosa comúnmente aceptada, pero hace un tiempo no se había tenido suficientemente en cuenta. Lo dice uno de los protagonistas de la novela Romero, dice, ni vos ni yo tenemos que hacer la política, nos basta con entenderla para saber por qué servimos. No es nada fácil entender la política inglesa de aquella época. ¿Qué es lo que te atrajo de aquel tiempo y de aquella isla llena de erejes? Vamos a ver, cuando con la esfera, tuvimos la idea de hacer las memorias de Julián Romero, hay un episodio que generalmente pasa en los libros sobre él, como el de estar de mercenario seis años en Inglaterra. Bueno, si hubiera sido solo uno, podría ser, ¿por qué no? En fin, en la época, los condoteros italianos los conocemos todos, pero es que no era uno, eran 700, 800, hasta un millar parece que llega a haber allí de españoles. Y por otra parte, cuando llegan allí, aparentemente después de un naufragio, en fin, encuentran que ya hay soldados españoles sirviendo a la ría de Inglaterra, y quien los manda no es un mercenario, es nada menos que el nieto de Beltrán de la Cueva, de la Beltraneja, que viene de ser virrey de Aragón, en fin, amigo del emperador, evidentemente no era un mercenario. Entonces, ¿qué narices estaban haciendo allí? Bueno, descartada la hipótesis del mercenario, solo cabe pensar que estaban allí porque a la política española le interesaba. En aquel momento, Carlos I de España, V de Alemania, es el hombre más poderoso del mundo. Está en guerra simultáneamente con Francia, con los herejes protestantes, con los maometanos, o sea, el imperio otomano. Inglaterra, en principio era aliada desde tiempos de los reyes católicos. Y es aquí que en Inglaterra hay un cisma religioso, en realidad político, pero bueno, disfrazado de religión, que puede convertir un aliado en enemigo en el peor momento posible. Y en la línea de sucesión, María Tudor, hija de Catalina de Aragón, nieta de los reyes católicos. Tiene todo el sentido del mundo pensar que detrás de aquella aventura inglesa de nuestros soldados había mucho más que una mera experiencia mercenaria. Porque tampoco nadie aguanta seis años de mercenario en un mismo campo. Y estos aguantaron. Y aún así, y como dice Romero, nosotros no peleábamos por lo suyo, sino por lo nuestro. Que era el interés de la corona de España. Es muy interesante ver las... Vamos a ver. No sé si con esto te piso alguna pregunta posterior, pero es que es muy interesante el único texto coetáneo de aquellos sucesos, que es una crónica anónima, que se llama Crónica del rey Enrico VIII de la Ingalaterra, escrita por un español que estaba allí en aquellos años, que nadie sabe quién es. Pero lo cuenta absolutamente todo. Todas las intrigas de corte, la intriga política, la aparición de estos soldados, las peripecias de Romero, por supuesto, buena parte del texto. Bueno, en fin, los diálogos, etc., están sacados de aquí. Si hay un tío que te lo ha contado porque estaba allí, ¿por qué vas a inventarlo tú? Hay diálogos que son exactamente los que salen en esa crónica. Y lo que ves ahí es que la trama de intereses española en la corte inglesa era muy fuerte, sin ninguna duda, sin ninguna duda. De tal forma que el resto es sencillamente ver el mundo que tienes alrededor y pensar, si hoy sabemos que las potencias intervienen cerca de otras potencias aliadas o enemigas mediante este tipo de operaciones que son simultáneamente económicas, políticas, unas secretas, otras no, eventualmente militares, lo lógico es pensar que España allí estaba haciendo exactamente eso. Y Julián Romero fue un instrumento de aquello. Varias veces leyendo estas aventuras y desventuras me ha saltado la idea de que vivimos hoy en una sociedad de flojos, digo, comparado con esta gente. ¿Qué queda en los españoles de hoy el espíritu de aquellos soldados de los tercios? Pues es difícil saberlo. Creo que queda más parte de ese espíritu en los soldados españoles actuales. Eso es una cosa que lo ves y felizmente ahí el mando ha tenido la buena idea de mantener vivo ese espíritu lo más posible. De unos años a esta parte además lo estamos viendo como cuando el general Alejandro hizo desfilar a los tercios en el día de la hispanidad, la iniciativa del general Muro de recuperar el camino español, esa magnífica obra de logística, ¿verdad? Haciendo auténtica peregrinación por el camino por el camino español que abrieron nuestros soldados entre Italia y Flandes y creo que eso queda. El espíritu de la España de la época creo que como el espíritu de la Francia de la época o de la Inglaterra de la época se está muriendo al paso que todo el espíritu europeo tradicional se muere y esto es un problema general que no solo un problema español es decir, a Europa la ha matado bueno, muchas cosas y sería un tema muy largo pero el mundo contemporáneo ha matado el espíritu europeo los europeos hemos querido en fin, matar ese espíritu con el cual estamos condenados a muerte no solo espiritualmente sino también corporalmente y alguien tendría que verlo alguna vez. En el tercio que nunca existió que por cierto yo ya sé por qué nunca existió leemos intrigas traiciones sangre mucha mucha sangre y no solo española que también los soldados españoles fueron peones en el tercio de la política y tú lo repites mucho a lo largo del libro quiere decir ¿les importó? no claro es que es muy interesante vamos a ver los ejércitos siempre pregúntales a los de Afganistán los ejércitos siempre son peones en el tercio de la política lo que pasa es que el soldado por sentido del honor y del deber acepta esa acepta esa posición es su oficio y saber precisamente que el sacrificio del peón en el tablero significa que otros detrás del tablero van a ver su vida salvaguardada siempre ha sido así en la función de las armas desde la Iliada hay un diálogo ya no recuerdo entre qué personajes de la Iliada donde uno explica esta vida privilegiada que vivimos nunca nos falta comida nunca nos falta nada tiene una contrapartida la tenemos porque mañana podemos morir para defender a estos otros ese es el espíritu militar bueno Romero no hizo nunca otra cosa que cumplir con lo que se le encomendó incluso cuando se le ordenó que hablara con la mano en el corazón y aquí hay una referencia al final de la novela que no puedo desvelar pero que me tuvo sin respirar un rato largo esto fue así en la historia de los tercios pelearon y hablaron nuestros soldados con la mano en el corazón mira desde que Gonzalo Fernando de Córdoba se dirige al Papa para recriminarle su mal comportamiento personal desde entonces en adelante el espíritu español del 17 del 16 del 17 es un espíritu muy particular es decir es gente muy brava y con la verdad por delante luego uno calla donde tiene que callar o no pero en general sí es decir la palabra y la verdad entre esas cosas porque en la milicia la verdad es fundamental uno no puede mentir porque significa que toda la línea se va al traste por eso la verdad es absolutamente fundamental y además en el caso del español de la época donde el bien más preciado era el honor personal decir la verdad era claro un privilegio si nadie podrá discutir la honra de los soldados de los tercios y sin embargo y cientos de años después hay muy poco reconocimiento de los tercios en la sociedad tú estás interpretando honra en el sentido de rendir honor a aquella gente veo que cada vez más mucho más ahora que hace 20 años por ejemplo era una cosa que apenas sí existía en cuanto al sentido del honor de aquella gente es propio de una sociedad en la que los individuos no habían depositado en el orden el bien el derecho la libertad o el propio honor ahora sí pero en la época no en la época realmente era una cuestión personal ahí está ¿por qué no hay un monumento a los tercios? bueno estamos montando uno para finales de este año 2022 si Dios quiere y la Fundación Ferrer de Armado encuentra y la iniciativa perdón el grupo 31 de enero encuentra su su cauce y será un gran monumento y será de justicia bueno yo no sé si hay una estatua en el Reino Unido a los heroicos combatientes Highlanders escoceses no lo sé sinceramente creo que no este tipo de cosas aparecen mira España es un país que no ha tenido dos guerras mundiales tú conoces Francia vayas al pueblo que vayas al último villorrio hay un monumento a los caídos de la primera guerra mundial porque todas las familias perdieron chavales por millones no hace falta un monumento a los tercios no hace falta un monumento a los corsarios en ser malo que hay uno por cierto algún corsario pero bueno forma parte España no en España realmente es un país que lleva desde la guerra de Marruecos que fue bastante horrorosa por otra parte sin más guerras que la guerra civil un siglo eso también hace que la gente tenga una conciencia de la defensa de lo militar bastante desapegada por así decirlo yo creo que traer la memoria de los tercios es además de un tributo militar a aquella gente que fue a buscarse la vida en los sitios más inconcebibles en los desiertos de Túnez en los barros de Flandes yo que sé una forma también de recordar todo lo que llevamos colectivamente hablando detrás es decir nosotros somos los tercios sí nosotros somos Cervantes efectivamente nosotros somos todo eso pero los tercios son el brazo armado del siglo de oro no se puede separar una cosa de la otra un monumento a los tercios significa un monumento a nuestra propia identidad histórica en general ¿ya puedes decirme dónde luchará Julián Romero en la próxima novela? pues no puedo todavía hemos de ver Julián Romero es un personaje que estuvo en muchos lugares empezó con 16 años como ozo de tambor terminó con 59 de maestro de campo el mayor grado que se podía alcanzar muriendo a lomos de su caballo porque le reventó el corazón cuando cogía el camino español no paró de combatir en todo ese tiempo estuvo en todas partes en todas partes empezó en Italia nada se sabe de aquella época estuvo después en Túnez en la jornada de Túnez 1535 no sé recordar qué fue con el emperador Carlos a partir de ahí hay más datos sobre él después en Flandes hizo de todo absolutamente de todo es increíble las batallas en las que estuvo a medida que iba perdiendo partes de su cuerpo porque en San Quintín se le quedó y le tiró una pierna después hubo diferentes accidentes bélicos y hay muchísimo donde elegir seguramente la clave será erudita es decir en San Quintín encontramos un documento de la época de un oficial español que había estado probablemente un capitán que había estado en la batalla y que hizo una relación no se conoce el nombre de su oficial pero la relación se guardó en la Real Academia de la Historia que la publicó a finales del XIX y hoy está digitalizada y gracias a ese documento y a las cartas de soldados alemanes que estudiaron en San Quintín que una señora de San Quintín le dio por traducir y publicar hace un siglo y pico se pudo reconstruir una historia ya había una historia que contar en Inglaterra esa crónica del rey Enrico VIII de Inglaterra me ha permitido construir todo el contexto para ver la historia que hay que contar cuál es y que hizo allí Julián Romero ahora la siguiente fase de la investigación es quien llega antes si una fuente lo suficientemente amplia y siempre coetánea por supuesto de Túnez o una fuente de los años de la talla de Gemingen probablemente o ese entorno y según el documento que aparezca antes dentro de ese trabajo de documentación que es el más el más laborioso de estos libros y el más divertido también porque te lo pasas bomba investigando fuentes en función de eso veremos hacia dónde dirige Julián Romero sus pasos en el próximo libro Si tienes en la mente ahora mismo el boceto el diseño de Ferrer Dalmau del monumento a los tercios ¿Quién de todos cuál de todos esos soldados es Julián Romero? Julián Romero los tres en realidad fue capitán aunque no de caballería y el capitán de caballería que lleva allí el morrión ¿verdad? fue pica seca por el piezo de piquero fue al Férez también fue de todo pasó por todos los grados posibles en un tiempo en el que los grados no eran tan estables como en como serían después en los ejércitos profesionales y uno podía perfectamente combatir como al Férez en una campaña disolverse la compañía y en la siguiente enrolarse de como sargento perfectamente perfectamente posible Julián Romero los tres Julián Romero es en realidad es el pedestal de esa estatua Julián Romero y los decenas de miles de Julián Romero que se fueron a combatir a Italia a Túnez a Flandes por supuesto Inglaterra a Francia durante casi 200 años pues esperemos pues esperemos que los españoles se acerquen al monumento bueno cuando se ha inaugurado habiendo leído los libros de Julián Romero para entender muy bien ese pedestal la verdad es que sí la verdad es que sí José Javier Esparza muchas gracias por el tercio por el tercio que nunca existió editado por la esfera de los libros y también por haberte acercado a la Gaceta de la Iberosfera y a la Fundación de Isenso ya digo espero que cualquiera que se acerque a ese monumento lo haga después de leerse estas novelas de Julián Romero aprenderán mucho y le vendrá muy bien también para entender al otro a los ingleses por ejemplo lo que fue realmente la reforma anglicana en algunas operaciones de poder y económicas que hubo detrás de aquella operación todos esos elementos que van apareciendo en este libro en el tercio que nunca existió y averiguarán por qué ese tercio nunca existió una última cosa los escoceses son tan así sí efectivamente el aumento de actualidad absorción hacia la 한다 del resto Henry Rod la bondad mantener todo todo ha la 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 es ¡Ah pour